Europa Occidental está al borde del abismo. En estos haciados momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. Después de que la fórmula se fuese desgastando durante los últimos años, en Activision han pensado que sería una buena idea volver a los orígenes de la saga, a la Segunda Guerra Mundial, que llegó a estar muy manida hace algunos años, pero que últimamente no habíamos visto en demasiados videojuegos. Y como hemos podido comprobar tras jugarlo en profundidad, el radical cambio de ambientación respecto a las últimas entregas no es suficiente para revitalizar una saga, que sigue siendo un gran juego de acción en primera persona, pero que ya nos sorprende e incluso se siente anticuado en muchos aspectos. El título vuelve a cimentar toda su estructura en tres pilares fundamentales, una campaña bastante elaborada y que tiene algunos momentos buenos pero que en línea general no nos ha gustado demasiado por su apuesta constante por el espectáculo, en lugar de ofrecer una mejor jugabilidad. Un multijugador muy divertido y adictivo, pero que no ha sabido aprovechar del todo el cambio de ambientación y sigue siendo un frenético correcalles cuando quizás el título pedía levantar un poco el pie del acelerador. Y unos zombies que son muy entretenidos, sobre todo para jugar con amigos, pero que no aportan ninguna novedad a los vistos anteriormente y son muy dependientes del pase de temporada, ya que vienen con un solo mapa. A finales de los 90 y principios de siglo nacieron sagas tan importantes como Medal of Honor y Call of Duty, ambientadas ambas en la Segunda Guerra Mundial, que estaba muy de moda por entonces, gracias a películas como Salvar al Soldado Ryan, La Delgada Línea Roja o la gran serie de televisión Hermanos de Sangre. Todo lo que tiene éxito en el mundo de los videojuegos se acaba quemando a base de repetición y con la llegada de Xbox 360 y PlayStation 3, esta ambientación se fue abandonando y se empezó a apostar por guerras más contemporáneas e incluso futuristas. Por ello, cuando Activision anunció hace unos meses que el nuevo Call of Duty volvería a la Segunda Guerra Mundial, todos nos alegramos ya que nos apetecía volver a este conflicto y verlo con los gráficos actuales. Sin embargo, los cambios han sido menores de los esperados, ya que la campaña se parece mucho más al planteamiento jugable de las últimas entregas de la saga que a los primeros Call of Duty ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Un desarrollo muy lineal y pasillero, espectáculo demasiado gratuito, multitud de script y una inteligencia artificial que deja mucho que desear, son sus grandes defectos. Sin embargo, también encontramos algunas cosas positivas, como el haber desechado la regeneración automática de vida, una historia bien contada o algunas misiones en el tramo final que nos han recordado a las primeras entregas de la serie. La historia cuenta con todos los clichés habidos y por haber de un grupo de soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, pero se agradece el esfuerzo de desarrollar a los personajes, de dotarles de una personalidad y de mucha humanidad, y posiblemente estemos ante la mejor historia que se ha contado en un videojuego ambientado en este conflicto, aunque es cierto que el listón estaba bastante bajo. Este cuidado tratamiento de los personajes principales y de bastante respeto por los terribles hechos históricos que acontecieron rechina cuando el juego en la primera mitad de la campaña se convierte por momentos en una especie de Segunda Guerra Mundial imaginada por Michael Bay, con persecuciones imposibles, explosiones, quick time event, cosas enormes que se derrumban y un espectáculo gratuito que no aporta nada ni en lo jugable ni en lo narrativo. El modo historia también intenta ser innecesariamente variado, con escenas de sigilo que no acaban de funcionar bien o varias persecuciones en coche que nos han recordado bastante a Uncharted 4, pero evidentemente sin su acierto y muy fuera de tono. Cuando la campaña se deja de florituras y nos quiere meter de lleno en la guerra con cierto realismo, es cuando mejor funciona el juego, pero casi hay que esperar hasta el tramo final de la historia para disfrutar de estos momentos. Hay novedades jugables e interesantes, como que nos inviten a jugar en equipo con compañeros que tienen habilidades especiales, como lanzarnos botiquines, munición, granadas o incluso usar sus prismáticos para mostrarnos a los enemigos. Es muy interesante el hecho de intentar transmitirnos que somos parte de una escuadra de soldados, pero el problema es que la inteligencia artificial de los enemigos y de nuestros aliados deja mucho que desear y se producen constantes situaciones que te sacan de la experiencia. También hay tareas especiales como coger a un soldado herido e intentar ponerlo a cubierto, lo que es una buena idea, pero rápidamente nos daremos cuenta de que son situaciones totalmente escriptadas. En definitiva, es una pena que solo cuando la campaña se pone seria aparezcan los mejores momentos, los cuales llegan demasiado tarde y carecen del peso necesario, por lo que la campaña nos ha dejado un sabor agridulce. En cualquier caso, si os gusta mucho esta ambientación, que sepáis que es genial ver la Segunda Guerra Mundial con los gráficos actuales y con momentos visualmente muy potentes. Además, sabiendo las carencias de la campaña y también que tiene algunos aciertos, es posible que lo disfrutéis sin demasiados contratiempos. Eso sí, no podemos ocultar nuestra decepción, ya que nos esperábamos algo mucho mejor en todos los sentidos. El multijugador llega este año con ganas de innovar y es que el cambio de ambientación evidentemente afecta a la jugabilidad, dejando atrás los dobles y triples saltos, el correr por las paredes y toda la parafernalia de las últimas entregas que habían convertido a Call of Duty en una auténtica locura. Ahora el multijugador vuelve a ser muy horizontal, se recupera la importancia de ser certero apuntando y disparando, es fundamental saber colocarse con inteligencia los escenarios y las armas se sienten más lentas, aunque evidentemente no busquéis un juego realista porque no pretende serlo, ya que vuelve a ser puro arcade. Moriremos con facilidad y reapareceremos con la misma velocidad. Además, los jugadores se mueven a un ritmo endiablado por los escenarios, por lo que aunque se pierden posibilidades jugables y verticalidad respecto a las últimas entregas, sí que se mantiene un ritmo prácticamente idéntico en las partidas. Es aquí donde vemos un problema en el enfoque del juego, ya que si bien su ambientación puede atraer a un jugador veterano al que le apetezca regresar a Call of Duty, quizás su ritmo endiablado y falta de realismo no le gusten. Y lo contrario, un jugador joven que ha crecido con las últimas entregas y está acostumbrado a volar por los aires, puede que eche de menos estas posibilidades y que la nueva ambientación no le atraiga, por lo que creemos que el cambio de ambientación debería haber reducido el ritmo jugable apostando por una jugabilidad un poco más pausada. Pese a todo, la fórmula sigue siendo muy divertida y agradecemos que se intente volver a algo más puro, aunque da la sensación de que el recorrido del título puede ser este año un poco más breve de lo habitual. Pero además del cambio de ambientación, el multijugador de este Call of Duty quiere ofrecer cosas nuevas y la más destacada de todas es el modo guerra, un modo por objetivos en el que tenemos que ir capturando diferentes zonas de un mapa especialmente grande que nos obliga a jugar en equipo, algo a lo que no están muy acostumbrados los jugadores de esta saga. Primero un equipo ataca, luego en una segunda ronda el otro defiende y los objetivos son relativamente variados, como tomar un edificio, construir un puente y escoltar un tanque, lo que nos obliga a ir cambiando de clases para adaptarnos a cada situación. Se ha hecho un gran trabajo de equilibrado y gracias a esto viviremos partidas muy emocionantes y épicas, siendo el único problema que los tres mapas disponibles son un número muy escaso. Una de las novedades más llamativas es el cuartel, una zona social que recuerda a la torre de Destiny, pero mucho mejor ejecutada, ya que mientras las probamos, en segundo plano se realiza el matchmaking para las partidas multijugador, algo que sucede de manera rápida, muy eficiente y sin ningún tipo de pantalla de carga. Aquí podremos hacer varias cosas, como entrenar, hablar con otros jugadores o aceptar misiones diarias, semanales o por horas, que nos ofrecen suculentas recompensas y nos invitan a participar en partidas de una manera muy diferente. También hay algunas curiosidades, como minicuegos o incluso un cine donde ver partidas, pero sin duda lo más curioso es que en los cuarteles es donde vamos a abrir las cajas de luz o recompensas y no solo vemos la nuestra, sino también las que abren otros jugadores. Esta llamativa característica llega en el peor momento posible, en plena polémica de las cajas de luz y este Call of Duty lo celebra por todo lo alto. No queremos entrar a valorar si las cajas son justas o no o si pueden llegar a desequilibrar las partidas porque en el evento de review al que asistimos no pudimos ver cómo funcionaba la economía, pero sí os puedo decir que estas cajas se consiguen gratuitamente jugando partidas y que además de elementos estéticos, también ofrecen potenciadores de experiencia o mejores accesorios para las armas y es aquí donde evidentemente hay potencial para que los jugadores que se gasten dinero cuenten con ventaja, aunque creemos que si eres un gran jugador de Call of Duty, vas a poder ir desbloqueando todo sin problemas y nadie va a ser mejor que tú por pasar por los micropagos. Otro cambio en el multijugador es el nuevo sistema de clases denominado divisiones, que finalmente es menos revolucionario de lo que parecía. Al comenzar el multijugador te tienes que alistar en una de las cinco divisiones, infantería, aerotransportada, blindada, división de montaña y expedicionaria, cada una con distintos tipos de armas y la posibilidad de desbloquear una habilidad de división y un arma especial. Nada nos impide más adelante alistarnos en el resto de divisiones y realizar cualquier combinación posible de armas para crear un personaje a nuestra medida. En líneas generales es un acierto porque aporta algo nuevo al desarrollo al invitarte a jugar más, pero sin limitar tus posibilidades de crear un personaje a nuestro gusto. Sin duda estamos ante un multijugador muy completo y muy bien diseñado para engancharte durante horas. Prestad atención. Y falta hablar del tercer pilar del videojuego, los zombies nazis, un modo cooperativo para cuatro jugadores en el que como siempre tendremos que derrotar a oleadas de monstruos mientras intentamos descubrir todas las claves de un enorme mapa que esconde multitud de secretos. En esta ocasión la aventura se titula El último Rage y tenemos que luchar en un pueblo minero con un gran laboratorio de investigación nazi en el que han estado realizando toda una serie de extraños experimentos. En esta ocasión hay una gran ambientación terrorífica que nos ha gustado mucho y ciertos cambios útiles como el haber eliminado la construcción de barreras, la sensación de progreso al conseguir puntos de experiencia en cada partida y poder subir de nivel a nuestro personaje. En líneas generales nos ha parecido uno de los modos zombies más acertados de los últimos años, pero los cambios y las novedades que tiene son tan pequeños que también es muy fuerte la sensación de estar jugando una vez más a lo mismo. Y se vuelve a repetir lo de siempre, el hecho de tener un solo mapa que por muy grande y elaborado que sea te lo vas a aprender bastante rápido y si quieres seguir disfrutando de este modo sin aburrirte, tendrás que pasar por los contenidos de pago. Como decimos casi siempre, Call of Duty no es un portento técnico, pero sí un juego muy vistoso gracias a los valores de producción con los que cuenta ya que con acierto sigue priorizando los 60 FPS por encima de todo. Ver la Segunda Guerra Mundial recreada con los gráficos actuales deja imágenes muy buenas, aunque como siempre hay una nula interactividad con el entorno y unas animaciones y físicas que se quedaron tecnológicamente anticuadas hace bastante tiempo y que no parece que tengan mucha intención de cambiar, a destacar el aspecto de los mapas multijugador y la dirección de arte de los zombies más terrorífica que nunca. En el sonido tenemos una banda sonora que funciona sin grandes alardes, con un tema principal bastante inspirado y unos efectos de sonido muy contundentes, más cuidados que de costumbre y con armas históricas que suenan como deben. Como siempre, cuenta con voces en castellano que sin sobresalir hacen bien su trabajo y dan empaque al producto. Puede que vuelva a casa por Navidad luciendo un par de merallas. En definitiva, Call of Duty cada vez tiene más problemas para sorprender y no acusar la falta de frescura y de novedades en su fórmula jugable y ni siquiera volver a sus orígenes. A la Segunda Guerra Mundial ha sido suficiente para cambiar esta sensación. Sigue siendo un buen juego de acción en primera persona, especialmente en su completísimo multijugador, pero hace ya tiempo que dejó de ser un referente en el género y se deberían plantear cómo volver a serlo si no quieren que cada vez más jugadores abandonen el barco. Quizá este año la saga recupere fuerza al haber abandonado de manera tan decidida las guerras del futuro, pero debajo de su superficie seguimos viendo los mismos aciertos y fallos de los últimos años y tenemos que exigirle un poco más a un producto tan importante como este que llegó a ser el faro que guiaba a todos los juegos de acción en la pasada generación. ¡Suscríbete al canal!